Nunca imaginaríamos que grandes piezas de la historia de la música fueran grabadas en los lugares más excéntricos, misteriosos y hasta terroríficos posibles. Una muestra de creatividad, locura, experimentación y también un gran ejemplo de que a pesar de las adversidades, si algo se quiere, se puede. Es por ello que hoy te traigo esta increíble lista de grandes álbumes de rock grabados en lugares inimaginables. Pentagram, una banda quizás no muy conocida, pero que fue fuerte influencia para bandas más comerciales en la era de Hard Rock y el Heavy Metal. Resulta que para ellos en sus inicios costearse una grabación profesional era algo que no se podían permitir, así que con mucha creatividad decidieron diseñar en un sótano abandonado un estudio casero con los pocos recursos que disponían. Sorpresivamente la idea les funcionó muy bien, aunque a decir verdad fue una tarea muy compleja el hecho de grabar a escondidas, pues debían pasar por varios peligros entre ellos, esconderse de la policía y permanecer en silencio, para no ser descubiertos por estar invadiendo propiedad privada. La terrorífica y hermosa mansión de Clairwell Castle se convirtió en un lugar de inspiración para varias bandas clásicas como Led Zeppelin y Dead Purple, y es que al parecer las mansiones desalojadas son un sitio muy deseado por los artistas, ya que también Black Sabbath, con su quinto trabajo discográfico, Sabbath, Glory Sabbath, se hizo con este lugar. Para eliminar bloqueos de composición decidieron encerrarse por completo en dicha mansión y hacer los ensayos y algunas grabaciones juntos en una celda ubicada en el sótano del lugar. Radiohead también se encerraron para grabar su álbum OK Computer, pero esta vez en la mansión St. Catherine's Court, la cual les fue prestada con la única condición de alimentar al gato que allí vivía. La banda de post-pock irlandesa Sigur Ross quería grabar su tercer álbum en una base de la OTAN. Al no conseguir los permisos se conformaron con grabar en una piscina, que obviamente fue adecuada y restaurada para tal fin, y que además, luego del exitoso resultado de dicha grabación, este lugar se convirtió en un famoso estudio, ahora perfectamente diseñado. Foo Fighters y Gorillaz tienen algo en común. Utilizaron cualquier recurso y o lugar que les ayudara a alcanzar sus objetivos. Gorillaz se hizo de un iPad para grabar el álbum The Fall en cuanto lugar podían durante una de sus giras. Foo Fighters por su parte también aprovechaban cualquier lugar que estuvieran. Se llevaban su propio equipo de producción y en algún momento, sin importar el sitio en el que estuvieran, grababan. Aunque sus experimentos los llevaron a decir que querían un sonido más orgánico, analógico y natural, así que finalmente, a pesar de poder y a cualquier superestudio que ellos quisieran, optaron mejor por grabarlo en el garaje de la casa de Dave Roll, dando vida así a su séptimo álbum, Westin Life. La banda inglesa Deliverteens construyó un pequeño estudio de grabación en medio de una isla ubicada en Tailandia. Se dice que dicho estudio fue puesto encima de un pozo donde vivían innumerables criaturas, como serpientes, arañas y cualquier cantidad de bichos raros. Llegando incluso estos a subírseles en varias oportunidades en plena grabación. El decimotercer álbum de estudio de la excelente y significativa banda británica de rock, Pink Floyd, fue muestra de su gran interés por la experimentación en todos los aspectos posibles, pues decidieron que el sitio más propicio para grabar su nuevo material era una casa flotante. La diseñaron para que hubiera espacio disponible para 90 músicos, pero aún así el espacio era muy reducido. Incómodo, aunque en palabras de ellos, la experiencia fue muy inspiradora. 3. The Downward Spiral, uno de los álbumes icónicos del metal industrial, grabados en el lugar que dio origen a uno de los actos más viles y crueles de la historia. Nine Inch Nails optó por usar el mismo sitio donde la secta de Charles Manson llevó a cabo sus más crueles homicidios, que quedarían grabados para siempre en la historia de la humanidad. Trent Reznor, vocalista y líder de la agrupación, llamaría a este lugar como Le Pic, pues encontraron dicha inscripción escrita con sangre en una de las puertas de ese recinto. 4. Depp Purple con Machine Head, uno de los álbumes más influyentes de la historia del heavy metal por poco y no ve la luz. Y es que este tuvo demasiados percances a la hora de su elaboración. Sus primeros intentos de grabación fueron en un casino en Montreal. Sin embargo, unos problemas con un fan y una bengala desencadenaron en un increíble incendio. Resulta que Ian Gillian necesitaba reposo ya que había sido diagnosticado con hepatitis. Entonces, para no perder tiempo, decidieron alquilar el estudio móvil de los Rolling Stones. Pero, dicho alquiler era demasiado costoso, así que continuaron sus grabaciones en el Teatro Pavilion. Pero, su exceso en el ruido los puso en varios problemas con la policía y tuvieron que partir de nuevo. Consideraron, pues, grabar en un subterráneo de la Segunda Guerra Mundial, pero no pudieron adquirir los permisos de dicho lugar. Afortunadamente, un amigo de la banda le sugirió el gran hotel de Montreux, donde por fin lograron terminar su trabajo. 1. John Lennon y Yoko Ono con su segundo álbum llevaron las cosas a otro nivel. Unfinished Music 2. Life with the Lions. Fue grabado en el hospital, donde Yoko se encontraba internada luego de sufrir un aborto natural. Con grabaciones del látido del bebé, conversaciones telefónicas, improvisaciones a capela de los titulares de noticias. Definitivamente es un álbum muy peculiar. Gracias por ver el video.